Música Ya arrancado el viaje y de camino salieron estas fotos Llevaba rato que no salía a hacer fotos en la calle La verdad que se siente bastante bien estar de vuelta por acá Ya esperando el tren en la estación de Belgrano Para que nos lleve a nuestro destino Tengo que confesarles que estoy con bastante sueño Hasta que no me tome mi primer café No voy a levantar un poco Inclusive creo que hasta tomando mi primer café me va a costar todavía Es cuestión de ir entrando más en calor Música Ya saliendo de la estación He encontrado con este subsuelo Que es un túnel que va por debajo del tren Para pasar del otro lado En camino hacia uno de los destinos Y mi cara diciéndome que vuelvo a la cama Ahora mismo estoy en San Isidro Esta es la parte de la estación donde ha quedado todo abandonado Está comenzando a hacer como esta especie de calor Pero bueno, al menos no es el calor de verano Estoy disfrutando de lo poco que queda del invierno Estoy haciendo tiempo para ir a buscar algo que compré ayer por internet Y luego ya ir hacia Martínez Ahora sí, ya tenemos nuestro paquete Y los dejaré con las fotos que han salido desde San Isidro hasta Martínez Música 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 Vale, vamos a ir bajando Probando a ver qué tal No, a ver de este lado No me convence Ok, vámonos Música Este lugar me trae como recuerdos de una memoria pasada Como si ya hubiese estado acá Pero no realmente Como una especie de déjà vu Como si pudiera sentir este lugar en mis sueños Me agrada venir a pasar el rato por estos lados Ya que Como viene tempranito Y además está medio nublado Y... No hay nada de gente y es muy tranquilo Como para... Relajar Despejar la cabeza Y... Pensar nada más En... Hacer algunas que otras fotos En mi otra punta está este flaco Que de fondo tenía... Esos edificios y me pareció interesante Tomarle una foto Uno... Va Un poquito Los No sé qué es esta figura, pero... Vale, vamos a hacer unas fotos, porque sí. Si alguien sabe, me lo dejas en los comentarios, por favor. Estos tipos me dan como gracia, porque me transmiten bastante la locura que llevan dentro, y me pareció interesante hacer unas fotos. Vale, ya saliendo del lugar, he optado por hacer esta última foto. Y... no sé, como que... estoy como en la búsqueda de otra cosa, algo disruptivo, algo nuevo. Como dar un paso más. A lo mejor este puente era lo que necesitaba. Cabe resaltar que creo que estoy en un puente que es solo para bicicletas. No dice nada por ningún lado, así que... bueno, me voy a mandar igual. Cuando iba de camino para el lado de la avenida, me encontré con este gato negro. Lo interesante de esto no son las fotos, ni el gato en sí. Si es más bien que ha pasado algo, pero... creo que vale la pena contarlo más adelante. A veces la ciudad es agobiante. Muchas caras, gente caminando, no saber hacia dónde apuntar con la cámara. Y creo que lo más estresante de todo, para mí, sería que no noten mi presencia. Porque si le hago una foto a una persona, y se da cuenta a esa persona que le hice la foto, la gente tiende a actuar de una manera que no es natural. Y por ende, me termina arruinando la foto, o no me termina gustando el resultado final. Los días nublados continuaban en la ciudad, y me tocaba ir a buscar un sobre. Ya una vez con el sobre, me tocaba llegar rápido a otro lugar. En ese tramo salieron algunas fotos. Trataba de no mirar a la pantalla al hacer las fotos, como un pequeño desafío que me impuse. Unas cuentas me he llevado a anticipar, y otras llegaba muy tarde. Creo que lo importante fue que aprendí que para hacer fotos de este estilo, sin mirar la pantalla, necesito mucha más práctica para que las fotos hagan como corresponde. Especialmente sacándole de lado y de frente a las personas. También estaba con ganas de probar a ver cómo funcionaba la función, que le da prioridad de enfoque en las caras. Y por lo visto, parece ser que funciona bastante bien. ¿Sabías que este video fue editado con Dehancer? Usé mi código HERMANAGUIRRE y obtené un 10% de descuento para disfrutar del estilo filmico en tus videos. Y para lo que son mis fotos, utilizo mis presets de Laylon. Link en la bio. ¿Habías salido a probar algo durante la noche? Si bien la idea era hacer buenas fotos, tenía largo rato sin hacer fotos con una obturación tan baja. Disparar de noche siempre tiendo como apuntar hacia donde hay luz. De todas maneras, esta noche no era el caso necesariamente. Ya que poner el obturador en 1 barra 5, 1 barra 10, disparaba y a la vez giraba la perilla de esta camarita para hacer zoom. Pero esto no me ha funcionado. No sé bien por qué motivos. A lo mejor es porque el lente está conectado a la camarita. Y esto hace que no se pueda generar esta técnica de foto. En una cámara con lentes intercambiables, donde puedes mover el anillo. Y al disparar, la foto te queda con este efecto de distorsión. La verdad que debería probarlo con el flash activado. A lo mejor ahí sí agarra. Si alguien tiene alguna idea de por qué no me funciona esto, lo puede dejar ahí en los comentarios. Este día ha sido algo exprés. Nada especial. Como habéis visto, me vienen tocando puros días nublados. Así que bueno, en eso andamos. Vale, ahora sí creo que ha llegado el momento de contarles. Resulta que yo estaba con el gato. A los pocos pasos, me fui adentrando por el pasto. En la medida que iba avanzando, comencé a notar gente rara viniendo hacia mí. Yo iba a mi ritmo hasta que una de esas personas raras comenzó a acercarse más rápido hacia mí. Y ahí fue donde dije, acá me roba todo lo que tengo. Hacia rato no sentía adrenalina, ni miedo, ni temor en la calle. Está bien, esto no era la calle, ya que era un lugar medio desolado y alejado de la propia avenida. Sigo de largo apresurando mi paso al tipo ni lo he mirado. Luego comienzan a aparecer de la nada las mujeres trans haciéndome señas. La verdad que estaba sorprendido porque ya había estado por estos lados hace unos meses. No había nada de esto. Entonces, lo que he hecho fue ignorar a todas las personas. Y una vez comenzando a ver ya gente paseando al perro, otras personas subiéndose al coche. Ya empezaba a ver más movimiento. Me comencé a relajar. El alma me había vuelto del cuerpo. Y fue cuando pude volver a respirar. La verdad que fue un momento horrible, de mucha ansiedad. Pero bueno, creo que es lo que hay. Recuerdan que yo había mencionado esto hace mucho. Otro tipo de video que quiero traer son de dobles exposiciones con la Sony que ya nombré en mi anterior video. Quiero empezar a experimentar más por ahí para traer resultados sobre ese tema. Bueno, resulta que había comenzado con un video. Luego la he cagado porque estaba toqueteando la cámara. Y quería probar algo hasta que la terminé cagando. Básicamente, lo que pasó fue que la regresé todo a las opciones de fábrica. Perdiendo los ajustes y la app de múltiples exposiciones. Para peor, intento logriar en mi cuenta de lo que sería PlayMemories Sony. Y no me acuerdo la contraseña. Pido para cambiarla y me estaba pidiendo una fecha de nacimiento. Tampoco me acuerdo. Me puse en contacto con el soporte de Latinoamérica. Y este mismo me mandó al soporte de Estados Unidos. Pero lamentablemente no me han podido dar ninguna solución. Y así fue como terminé perdiendo la aplicación. He logrado hacer algunas que otras fotos en esta aplicación. Pero me fastidia el hecho de que me haya pasado todo esto. Ya que quería hacer un video. Quería probarlo más. Quería experimentarlo más. Pero bueno, imagino que es lo que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!